¡Vamos animador! ¡Sigue la música de sabor! Y ahora, ¡Celudo! ¡Hola! ¡Vacila, manchana! ¡Varioquiza, presiones! ¡Vellita, presida! ¡Selena, venganilo, carino! ¡Uh! ¡Ven, amigo, llena la soledad! ¡Eh! ¡Ámate sin amor! ¡Eh! ¡Que te quiera engañar! ¡La forma más sutil! ¡Para hacerte olvidar! ¡Ven, amigo, llena la soledad! ¡Eh! ¡Ven, amigo, llena la soledad! ¡Eh! ¡Amante sin amor! ¡Eh! ¡Ven, amigo, llena la soledad! ¡Eh! ¡Ven, amigo, llena la soledad! ¡Ven, amigo! ¡Ven, compañero, llena la soledad! ¡Ven, amigo, llena la soledad! Venga, amigo de la soledad, amante sin amor Que te quiere peñar, la forma más útil para hacerte olvidar Baila mi conga, la vada, la vada, la vada Baila mi conga, la vada, la vada, la vada, la vada Y ahora, eso, termino, eso, solo bailo Baila mi conga, la vada, la vada, la vada Baila mi conga, la vada, la vada Baila mi conga, la vada, la vada, la vada Baila mi conga, la vada, la vada, la vada La volcata, la volcata Cuocito mi Hermosa Eh, 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 eh Uh De Costalito De Costalito Sabros Oye 15 producciones Con sabor Chira Eh, eh, eh Carajo del chino Un chico chino, muy Jajaja Jajaja Si no te pases Baila mi cumbia, lampada, la la la, lampada Baila mi cumbia, lampada, la 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 Baila mi cumbia, lampada, la 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 Baila mi cumbia, lampada, la 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 Alina Y ahora, chuma Eso Felicumplano, Chalío Con mucho cariño Con sabor Para la familia Mori Agustín Flores Sibarita Eso Claro que sí, el papá del Perino Coyal Salud, salud, salud Y ahora Esta chica que pasó Esta chica me vira enamorada Enamorada Esta chica que pasó Esta chica me vira ilusionada Inamorada Enamorada Inusionada Enamorada No Esa chica que pasó, esa chica me miró y enamorada Esa chica que pasó, esa chica me miró y enamorada Y enamorada, y enamorada Y enamorada, y enamorada ¡Tremueja! ¡Están cantando! ¡Tremueja! ¡Si éstas las garejas de la trincha con cariño! ¡Batita Cristian! A á Ó A ¡Amita! ¡Lorina Marta! ¡Guelce de Día! ¡Guelce de Día! ¡Y ahora ¡Toma! ¡Ey! ¡Sale! ¡Buena, ey! ¡Tireñita! ¡Para Gabriel! ¡Sofar buenisita, de mucha pareja! ¡R-R-R-R-R-R-Rico! ¡L-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. ¡Lambique de acompañados! ¡Ficoso Alex, tu mucho cariño! ¡Ajá! ¡Algún día será! ¡Apensión! Gracias por ver el video.